La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, amame sin luz En nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Ciegame, basta mi corazón En nuestra alcoba azul Mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!